hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día a solicitud de un suscriptor del canal voy a atar la famosa stimulator esta mosca fue desarrollada por randall kaufman ya no me acuerdo los 80 no hice una investigación previa pero por ahí incluso en uno de los libros de randall kaufman para atado de mosca sabe cómo hacerla esta mosca la receta original llama a un anzuelo tiempo 200 r la voy a dar el número 8 pero este patrón lo pueden atar en números desde el 4 hasta yo creo que el 14 si es que no tienen un tiempo 200 r necesitan un anzuelo para mosca seca con el chunk o la parte de arriba del anzuelo tres veces el largo del gap como siempre partir abastando la rebada y montando lo voy a partir montando un poquito hacia abajo para atar la cola los materiales que utiliza esta mosca son pelo de ciervo me parece lo voy a atar en café pluma café voy a hacer una variación voy a atarlo con cul de canara y van a ver cómo cómo se parte esta mosca bueno como todas las moscas haciendo una base y también utiliza antes que se me olvide comentarles hilo fino de cobre ya van a ver por qué de todas formas hay distintas variaciones en vez de hilo de cobre también pueden usar típet lo que se les ocurra el hilo de cobre se utiliza para fijar la pluma del cuerpo esta mosca tiene una cola que también se hace del mismo material se puede hacer con el hair también quiero hacer con 10 hair no olviden su stacker para la cola se retire un poco a mí no me gusta con mucho pero va a depender de cada atador más o menos esto recuerden tomar las puntas y eliminar todos los pelos cortos antes de ponerla en el stacker para alinear las puntas de los pelos la cola de esta mosca es más o menos la distancia entre el chunk o espalda del anzuelo y la punta del anzuelo que se denomina gap transfieren la medida estos pelos son un poco complicados de atar pero deben ir apretando sin soltar los pelos para que no se giren alrededor del anzuelo voy a fijar el resto de los pelos para hacer una buena base del cuerpo hasta más o menos dos tercios del anzuelo hacia adelante ahí más o menos cortan el exceso y lo amarran más o menos parejo ahora se fija el hilo de cobre con una o dos pulgadas es suficiente y aquí usamos dubbing pueden usar dubbing del color que gusten esta mosca es una tractora no imita nada en particular pero es buena para imitar varias cosas que hayan en el ambiente por ejemplo saltamontes adultos de stoneflies etcétera como estoy haciéndola en café voy a utilizar dubbing color café o harris hair también pueden utilizar harris hair oscuro hacer una aguja delgada siempre es mejor agregar que sacar parten atrás y van avanzando me faltó un poquito agregamos más la ventaja de esta mosca es bastante versátil esta es la receta original porque pueden ir variando todos los materiales con la que la atan por ejemplo hay mucha gente que en vez de utilizar dubbing utiliza goma eva yo sin embargo la estoy haciendo ahora con dubbing como pueden ver la goma eva la ventaja es que le da mayor flotabilidad la desventaja es que no hay muchos colores pero pueden ir variando o experimentando cuando llegan los dos tercios del anzuelo lo que voy a hacer ahora es enderezar un poquito el anzuelo a atar una pluma café o del color que escojan yo lo voy a probar para el anzuelo número 8 con este medidor que tengo es más o menos porque la parte de atrás como que se llama se ata al revés por eso el alambre de cobre ya no a ver esa técnica les va a servir para atar otras moscas sacan la parte más peluda de la mosca perdón la parte más peluda de la pluma y la atan con la parte brillante mirando hacia ustedes la fijan en el anzuelo la gracia de hacerlo al revés es que las plumas más grandes van a quedar aquí y las plumas más chicas van a quedar hacia atrás esta técnica también se utiliza con las woolly buckers la van espaciando cuando llegan al final con el lacan lambre de cobre hacia el otro lado dan dos vueltas en la base para fijar bien la pluma que no se desarme como le iba diciendo dos vueltas en la parte de atrás y después van zigzagueando y avanzando el alambre hacia adelante eso le da voy a cortar lo que sobra aquí la ventaja de ese zigzagueo se utiliza en varias moscas también como por ejemplo en la peasant tail lo que hace es que protege la pluma y evita que se ande cortando cada rato por las mordidas de las truchas voy a esperar que mi hijo termine de pasar y y finalmente cuando llegan adelante con el pedazo hilo de cobre lo fijan al anzuelo y lo cortan moviéndolo de un lado a otro muy bien aquí voy a hacer algo que no está en la receta pero como les comentaba hace un rato esta mosca tiene muchas variaciones y lo que voy a usar son plumas de cul de canard para darle un poquito de flotabilidad si no tienen no importa se pueden saltar este paso entonces toman sus plumas de cul de canard las alinean miden hasta más o menos la mitad de la cola y la montan tienen que preocuparse de montarla de manera en que quede paralela al suelo si se fijan es más delgada así bueno tienen que montarla paralela al suelo que es la parte ancha de la pluma por un lado y por otro que las dos puntas de la pluma terminen más o menos a la misma distancia bien alineadas las otras variaciones que también hace la gente es agregar patas de goma en este caso yo no le voy a agregar patas de goma verificando más que me haya quedado bien lo que sobró lo corto y ahora vuelvo a tomar el pelo vuelvo a cortar un pedazo un poco más grueso que la cola nuevamente lo tomo de las puntas y saco los pelos más cortos y como la lanilla que tiene el pelo de ciervo es importante hacer esta limpieza antes de hacer el montaje nuevamente utilizan su stacker para alinear las puntas sus buenos golpes con las puntas alineadas las toman vuelvan a ver si es que hay alguna algún pelo más corto que les haya quedado al momento de stackear y miden procurando que la punta de sus pelos llegue más o menos un poquito más corto de la cola si prefieren hasta la cola también lo pueden hacer la firman con fuerza para que no se les vaya a florear o a girar alrededor del anzuelo dan dos vueltas suaves y después cuando llegan arriba empiezan a tirar para fijarlo vuelven a fijar sin soltar porque si no se les va a girar alrededor de todo el anzuelo me resultó y aquí podemos cortar el exceso en un ángulo para tratar de formar la siguiente parte de la mosca que es la cabeza esos pelitos extra los pueden cortar con su tijera o dejarlos ahí porque igual van a quedar aplastados porque hay que poner dubbing otra vez voy a aprovechar de recortarlos un poco porque como hace tiempo que no ato o no ato mucho este patrón una vez que lo tengan listo vuelven a utilizar una pluma para el anzuelo de la misma numeración yo voy a hacer una un poco más corta también pueden usar la punta que le sobró de la otra voy a hacer eso mejor así ahorran materiales aunque una vez un atador me dijo que no era bueno ahorrar materiales pero bueno ahora como es su tema no? yo no ato moscas para vender así que como les dije una vez a las truchas no parece importar muy bien una vez terminado la fijación de esa pluma se vuelve a colocar dubbing siempre procuren dejar un poquito de espacio detrás del ojo del anzuelo para poder terminar adecuadamente bien y hacer el nudo de término y una vez que terminaron de colocar el dubbing ahí entonces montan la pluma dando vueltas alrededor del dubbing cuando llegan al ojo del anzuelo la fijan con el hilo cuando está bien fijada cortan y en este caso vamos a hacer un whip finish con cinco vueltas es suficiente cortan el hilo y tienen la Randall Kaufman estimulator vamos a colocarle un poquito de cemento para estar tranquilo con con la mosca si escuchan a alguien sosbeteando es mi hijo no soy yo le ponemos cemento muchas veces el cemento se pone en el ojo del anzuelo por eso es bueno andar con nippers en el río que tengan una puntita para sacar eso o lo otro que pueden hacer es pasar el sobrante de la pluma por el ojo del anzuelo para limpiarlo ahí está la famosa Randall Kaufman estimulator como les digo pueden utilizarla en muchos colores con muchos materiales distintos mucha gente aquí en la parte de abajo cambia de color entre la parte de atrás y la parte de adelante como les dije distintos materiales muchas veces en vez de tubing se utiliza foam flotan mejor y el truco que les acabo de explicar que normalmente en las moscas en la estimulator en la receta original no se utiliza es que si tienen cool de canard pueden poner debajo de los pelos para que flote mejor eso sí que la desventaja es que el cool de canard no cualquier pasta flotante que utilicen en el río le sirve pero como pueden ver parece complicada pero no lo es tanto lo más complicado es poner las alas que si utilizan la técnica que les enseñe no solamente les va a servir para esta mosca sino que para muchas otras estuve practicando bastante para poder lograr esa técnica porque hace un tiempo atrás también un suscriptor del canal me pidió que hiciera una mosca pero como todavía no la manejaba bien me aguanté hasta que manejé bien la técnica eso es espero que este video les haya servido les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no se olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad para los que se quedaron hasta el final del video para comentarles no más que normalmente las patitas de goma se fijan después de poner la pluma y antes de poner el dubbing se fijan en este sector de aquí a ambos lados con la parte de la pata de goma hacia atrás más o menos hasta la distancia de la curva del anzuelo trasera y la pata de adelante como dos veces el gap recuérdense que el gap es la distancia que va desde el anzuelo hasta la punta del anzuelo eso gracias chau